Y esta que es... Hola, soy Sebastián Hola amigos, bienvenidos a otro video ¿Cómo están amigazos? Espero que estés súper bien Llevo a mi lado, increíble, perfectamente, perfecto ¿Qué les traigo hoy? Un videíto de completos De esos que les gusta, tanto a ustedes como a mí Uff, es que un completito es siempre bienvenido Sobre todo si es de Talca Hoy quiero hacer un versus entre un completo caro Y un completito barato Ver cuál es la clara diferencia Ya sea en precio como en sabor Ya tengo un lugar en mente, así que no voy a dar más vuelta a la intro Y vamos a dar inicio a este videíto Seguridad Antes de eso, hay una cosita que me enviaron Y quiero hablarle un poquito de esto Si les gusta la tecnología, esto les va a encantar Hace alguna semana me llegó esto Uff, es el Redmi Note 10 Pro Y vaya la cosita que es pro Ustedes muy bien saben que yo soy muy honesto al hablar de estas cositas Sobre todo algo que tenga cámara Y una maravilla Les voy a hablar de esto Este es el celular Fíjense Una belleza Realmente una belleza Fíjense esos colores Esas camaritas A mí la cámara Me encanta, mira Si hay algo que me produce ¿Cómo puedo decirlo? Para que no suene feo Orgamo visual puede ser Por supuesto Hice algunas pruebas ¿Y qué fue lo que más me llamó la atención? Desde ya un punto que no deja de ser importante Que tiene 108 megapíxeles 108 Es que son muchos Veamos un fotito Aquí está saliendo Fíjense Calidad Bueno, esto es una cámara cuadriple Incluso también tiene el famoso gran angular Miren Uff Como también Está el objetivo También tiene muchas más opciones Dentro de toda esta Hay algunas que me llamaron la atención Porque se nota que están hechas a redes sociales Hay una que se llama video corto Entonces puedo ir grabando como por partes Miren Déjeme grabar esto de acá Grabo un poquito aquí Pam Le pongo pausa Puedo seguir grabando Otra toma Diferente Me voy acá Sigo Paro Entonces una vez que dejo grabar Queda ya así Muy rápido Para poder subir a redes sociales Y evitar la edición Simplemente se hace en el celular Cuando uno está grabando Lo encontré maravilloso El dual también nos deja de ser algo interesante Que voy a mostrar la cámara frontal Y la trasera al mismo tiempo Otra cosita muy llamativa Es que tiene super macro El super macro sirve para sacar fotitos Muy 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 cercanas A detalles de cosas Por ejemplo Esta fotito que ven aquí Este ojo Es de mi mamá Lo saqué muy cerquita Y se ve excelente A ver si me puedo sacar yo una Oh shit Miren Eso Ese es mi ojo Chiquillo Está buenísimo A mí me encantó Super macro También sirve para sacar fotitos A insectos En verdad lo que quiera Que se vea cercano Miren esto También no está de más Decir que la pantalla Es super cómoda Super bonita No le exagero Muy buen celular Si quieren saber Todos los detalles del celular Los dejo invitados Que vayan a ver Todas las series Del Redmi Note 10 También en redes sociales Como YouTube Instagram Y TikTok Pueden encontrar a Xiaomi Como Xiaomi Chile Ya saben Dicho todo eso Con esta preciosura De cámara Y de celular Comencemos Este videito De completos Caros Versus Baratos Chiquillos Ya salimos A buscar el lugar Estoy con Barbarita Hello Desde ya aviso Estamos con hambre No desayunamos Porque sabíamos que veníamos A comer completitos Que rico Ay no se ve mi cara Primero vamos a ir al lugar caro Que una vez lo mostré hace algunos años Pero ha cambiado Está bien de vez en cuando actualizar Los videos Porque ya han pasado como 3 años Desde que lo grabé Yo nunca comí hoy No, la verdad no Es muy bueno Ya lo voy a mostrar Incluso se cambiaron de lugar Y ahora está más grande La opción Les fue bien Estaba bueno los completos Acá hay otro lugar Incluso por aquí Dice que cuesta 1500 Quizá después vengamos acá Como ha crecido el negocio Miren Todo esto es ahora Hola, hola ¿Para dos? Sí, por supuesto Gracias Llegamos Aquí está el menú Si quieren lo escanean Chiquillos Vamos a ver qué bien En el fondo hay una persona Tocando en la calle Ahí está Ahí está Que está de atrás Tiene como una especie De programa de radio Aquí Pone música Se está empañando Hace promociones En serio No estoy comiendo Ya miren El Mónaco Se lo pidió la Bárbara En realidad Pedí un a lo pobre Y también un italiano Al final Cuando venga la boleta Les voy a mostrar Cuánto se leo En detalle cada uno Lo pedí con Vienesa y Yanquiwe Y en sí Hay caleta Caleta de variedad Hay mojosa Lo doy yo Uno a la Barbie Y su tecito Te verde Te verde O el de la Bárbara Se ve cuártico Mónaco Este es Mónaco Pero el tuyo también Mija Se tiene esto que eso Miren mío Bonito Se te cae el queso Per mi abas Oh shit Mucho queso Y aquí está El clásico De clásico Hasta mayo Y este es tostadito Jarvis Empieza con ganas Dime que tiene Tenía tocino O sea que más Oye oye Y ese también Conviene a ese Yanquiwe ¿Eh? ¿Qué? Tocino, queso Salsa Barbie Que no me acuerdo Que más Eso Está bueno A ver Muestra, muestra Muestra, muestra Está súper rico La combinación del tocino Con el Con el Levinese Está muy bueno Se cayó Todo el queso Aquí Oh Esca de la queso Oh Mira Tiene huevos, cebolla, queso Y la venecia Yanquiwe ¿Cómo está? ¿Está rico? O sea que tenemos mucha hambre Está bien Son las 12 No puedo salir de nada Te cago de hambre Porque ni siquiera Podía hablar Muy rico Es así Creo que lo dijeron Tóxico ¿Sí? Es que no vendría Haciendo un completo En verdad Es como un sándwich En pan de completo Ya Está bueno Nada más que la salsa Barbie Yo también Está buena La chicha de Yanquiwe Es como bien Predominante El queso es muy suave Pero es un poco más chico Porque tiene tocino Porque si no le da todo el toque Lo bueno que tiene Arte siguiente No son paranacabones Tienen caletas Miren todo eso Es chiquillo Es mucho Yo creo que al clásico Le da el toque La Yanquiwe Entre los que tenías aquí Preferí el clásico Todo el rato Falta refresco Tomate muy rico El pan es fresco La Yanquiwe La mayo es una rica mayo Maravilloso Está muy bueno Es como más fresco Y la mayo está súper rica Está muy buena El completo tiene que ser Ay, el pan tostado Y el completo Tiene que ser con mayo que ser Si no, no El completo va bien Pero está muy, muy rico Si está súper fresco Le sé que como que el tomate Está como muy helado Pero no está rico Uff, qué bueno Ahora vamos a terminar Todo esto Y después nos vamos Al lugar barato Un tema extra Que nos dan los pesitos así Con una tetera Aquí nos servimos Qué elegancia Chiquillos Ahí está la boletita A lo pobre salió 2008 Italiano 2500 Y el de la Barbie En Mónaco 3.100 Sorry Sorry No sabía Está ahí para invitarte Buena Barbie Sorry Lo hago yo Chiquillos Nos encontramos con los suscriptores ¿Qué es su nombre? Camila Camila Carlos Ahí está Saludito Chiquillos Vamos a hacer un pequeño análisis De la boleta El té 2.400 pesos De Yankigüe A los pobres El completito de Yankigüe 2.800 El completo italiano con Yankigüe 2.500 Y el Yankigüe en Mónaco 3.100 Y como ya saben La de la televisión es más caro Mirá Si estaba rico No sé Digan ustedes Lo pueden ir a un precio cabrón Un precio justo Para mí difícil decirlo Porque cuando yo era chico Para mí Un completo Llegó a costar 400 pesos 350 ¿Te acordás? Cuando éramos chicos 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 Ahora hoy en día Los completos normales Están como 1.200 1.000 pesos O 1.500 Con bebidas Y este está a 2.500 Lo que sí puedo decir Que la calidad Era muy buena Muy buena Ya sea el amallo Los ingredientes Como la panza El tomate El pan Era tostadito Ahora vamos a ir a otro lugar Que es barato Y supongo Sea a baño María Pero es cosa de gusto Nos la voy a pedir De las dos formas Vamos a ver el otro lugar Y hacemos una comparación Ya real Cuanto a precio Pero los dejo Al cliente de ustedes Que opinan Acerca De estos precios ¿La Barbie quiere pasar A comprarse algo acá? Con la taza Que es tan bonito ¿Ese es un mapache Es un perezoso ¿Un pereceroso parece? Ay, mira que perezoso Está bonita Está muy linda Mira I'm Gurt I'm Gurt Panas, rucitas, familia Claro Este pan Hay caeritas Que pito como No, que tiene Que gourmet Loco Hay una taza Que me gustó Que creo que me la voy a dar Porque es grande Ahí se la puedo mostrar Porción de ti Se da vuelta Pero es Miren Uy Un chanchito de cabeza Mira ese escándote Kawaii Oye, mira Este es un alcancío Ah, sí Hola Soy Sebastián Qué agusto Qué agusto Sí Un perrito Mira Un panda Y un homero O sea, un perrito Un pujo Yo voy por este chiquito Este de Mario Está bueno porque es grandecito Me gusta Voy por este Lo logramos Mi tancita Yo tenía una taza gigante Que me regaló la Javi Que era un Nemo Pero mi mamá me lo rompió Entonces me ha costado Encontrar una taza gigante Y ahora la compré Y es un tigre Bonita Bueno, yo me compré Una de Mario A mí me dicen Mario Qué horror Lo bueno de esto Es que cuando yo juego La noche Me gusta llevarme un tazón Ahí con harto té Pero Me falta uno grande Se acaba rápido Eso está bueno Pero chiquito Ahora sí un poquito de tiempo Necesitamos que baste un poquito Completo Estabamos completito Barato Al igual que vimos antes Palomitas Esto me tita cámara Lenta Mira ya No te va a caer mojón ¿No? ¿Qué es? Su cagón Aquí había un gimnasio Para lo que vieron Haikyuu Aquí la verdad Como que era algo así Lo que venía aquí a jugar Básqueto Yo me acuerdo que una vez Vine a verte a ti Y el Omar también jugué Gimnasio Municipal Pero ya murió Sí, está con el techo Así abajo Yo me acuerdo ¿Cuánto se partió? ¿Te viene a ver? ¿Perdiste? Sí Ahí está el otro lugar Se llama El Rey David Incluso la suscriptora Que nos encontramos Recién hace un ratito Nos dijo que vinieramos acá Que son muy buenos 1500 cuesta con bebidas Veamos cuánto cuesta sin bebidas Y yo estamos pegando ya completito Nos encontramos con otro suscriptor Hola, un saludo para los demás subs del Leo Muchas gracias al Leo aquí Por todo su contenido bueno que sube Gracias Chiquillos Eh, Bastián Bastián Gracias, mi caso Chiquillos, sigan al Leo Sigan Suscríbanse, chiquillos Importante Aquí está completito, chiquillos 1200 pesos cuesta Lo veis para llevar Porque ahí estaba lleno Había mucha música Ya lo escuchábamos hasta el suscriptor Había mucha, mucha música Chiquillos Ya no sé Si a esta altura Esto es ilegal o no Gacho Ya se siente hasta raro Saberse la mascarilla en la calle Cuidado, un parido Esperemos que no sea ilegal Ya, este pan está mojadito Se siente mojadito Palabra afunable Huele rico Tengo la duda Pienso que quizás le echó chucrut Yo lo pedí italiano Pero cuando vi que estaban haciendo uno Le echaron chucrut No sé si era este mismo Veamos Lo vechito Mmmmm Está bueno, se ve por qué Está saladito Pero sí, bueno para los salados, chiquillos El otro era más diet Le echó chucrut Pero está muy fiel Alaba la vienesa se ve Pero bueno Usted quizás no lo noten Pero sí Lo que sí la vienesa está fría, chiquillos Panta calentito Pero la vienesa está fría Ahí está, mira Ese es el chucrut Ese es el chucrut Porfiada El tomate está rico Fresquito La parte igual Está salado Creo que lo salado es el tomate Muy bien El pan acá está todo Está todo al lado Lo demás está baño María Reutilización No se pierde nada Y no se pierde No se pierde nada Pero está bueno La mayo Muy suave Se siente harto aceite Sí, más listosa que la otra Dentro de todo Por precio creo que está bien Porque el otro 2.500 Está igual carito Pero muy rico Pasa Por ejemplo El primero del 1 al 10 Le doy 10 Porque está muy bueno A este yo le doy un 5 Comparándolo con el otro Porque el precio está bien Lo único malo es que la vienesa fría Le baja Le baja un poquito O sea que el tomate Muy parecido a ese tomate Bien saledito Que le echan a la churrasca Pero si estáis saliendo Del colegio de la U Esto fue una maravilla Una maravilla Después de clase Yo lo agradezco Sí, punto importante No todos los días Estás a gastar 2.500 pesos En un completo Igual es caro 1.200 Más razonable Más razonable Con uno o dos Que hay igual lleno Para el almuerzo Sí, bien bárbaro ¿Un punto? ¿Un punto? ¿Un punto? ¿Un punto? Yo creo que un punto a favor El tío David Que tenía hasta promo Para universitario Para estudiantes ¿Es bueno? Espera, espera, espera No, no quiero No, estoy satisfecho Estoy satisfecho Y tengo que ir a hacer deporte Después, bueno Y no, me estar todo Esos grandes rasgos Lo que podemos ver Entre un completo caro Y barato Ojo que en el primer lugar Ojo que en el primer lugar No elegimos un completo No más Fueron 3 Uno del Arby Dos míos ¿Qué hora es este? Variedad si tuvimos Pienes a poquito Con esto, amigasos Vamos a ir cerrando el videíto Espero que les haya gustado Este pequeño versus Entre completito caro Completito barato Hay una infinidad de lugares Acá en Talca Así que Por supuesto No puedo mostrar todos Incluso en algún punto Sentía que tenía que mostrar más Pero Hay otro video que quiero hacer de completo Que más adelante voy a mostrar más Así que Díganme en los comentarios ¿Qué les pareció lo que vi? Ah Y otra cosa He visto por redes sociales Que algunos molestan a Talca Por hacer completitos mojados Tomi Tomi Oye Cálmate un poco por favor Oye Cálmate Me he dado cuenta en redes sociales Que han estado molestando a Talca Porque hacemos algunos completitos mojaditos A Año María Lo que pasa es que no he probado El completo de Año María No lo entenderías Cosa de gusto chiquillos Simplemente Cosa de gusto Ya Por mi lado voy a ir cerrando el videíto Gracias a todas las personas Que se acercaron a saludarme en este videíto Cuídense chiquillos No olviden que subo todas las semanas Entonces por supuesto Que nos vemos muy pronto En otro video Suscríbanse Besitos Chao